Muy buenos días Leti, buenos días Diego, saludo a toda la teleaudiencia, muy feliz, realmente estamos por acá, aparte de la victoria de la selección porque se anuncian también precipitaciones en esta zona de Asunción, también en Central y de hecho en todo el país, pero como decías, tampoco se descarta que se pueda dar este fenómeno que se dio años atrás, como la victoria Paraguay contra Brasil, pero en este caso estamos hablando de la lluvia negra. Pero estamos aquí nosotros en la dirección de Metrología para conversar con Ana Pereira sobre esta, primeramente sobre lo que se está anunciando desde la edición de Metrología, Ana, muy buenos días, antes que nada, ya están pronosticando lo que son las precipitaciones para mañana, incluso todo el fin de semana, ¿verdad? Sí, así mismo, antes que nada, muy buenos días ya, como mencionabas. Hasta hoy por lo menos vamos a tener todavía un ambiente cálido, caluroso, las máximas estarían en torno a los 34, incluso 41 grados para lo que sería nuestra región oriental y para el Chaco podría llegar a los 42. Ahora bien, a partir del final de la jornada de hoy, o sea, la noche de hoy, martes, comenzaría ya a desarrollarse núcleos de tormenta en todo lo que sería suroeste de la región oriental y oeste del Chaco. Esta condición se extendería luego a otras zonas del país durante la jornada del día de mañana y esta misma condición ya para lo que sería incluso hasta el fin de semana, es decir, vamos a tener lluvias hasta el fin de semana, lluvias importantes por lo menos. ¿Luvias con tormentas eléctricas también? Lluvias con tormentas eléctricas, así mismo. Acompañado de esto, ya tendríamos un giro en cuanto a viento, más bien ya sería del sector sur. ¿Y en cuanto a las temperaturas se mantendrían así calurosas? ¿Cómo sería eso? Bueno, en cuanto a las temperaturas no tendríamos un descenso muy marcado, las mínimas estarían en torno a los 17, 20 grados aún, es decir, vamos a tener todavía amaneceres frescos, pero en el transcurso de la tarde nuevamente retornaría el ambiente cálido, incluso caluroso para lo que sería el Chaco y norte de la región oriental. Ahora, estas precipitaciones, ¿se podrían dar ya desde mañana por la mañana temprano? ¿Ya amaneceríamos con eso o sería durante el transcurso del día? Sería durante el transcurso del día. Tengamos en cuenta que este, si bien no es un sistema de tormenta, van a ser núcleos que se van a estar desarrollando en todo el territorio nacional, este frente que está entrando, que va a producir todos estos núcleos de tormenta, va a tener un desplazamiento bastante lento y va a quedar oscilando sobre nuestro territorio nacional, por eso es que se van a dar lluvias por lo menos hasta el fin de semana. Ahora, y hablando justamente de lluvias, lo que mencionabas, hasta el momento todavía no hay una alerta oficial respecto a esta posibilidad de que se dé la lluvia negra, pero están alertas sobre eso también. Claro, claro, no hay que descartar que bajo las condiciones en las que estamos, en las que hay mucho contenido, mucho humo en el ambiente, se pueda dar lo que se estuvo dando también en Uruguay, ¿verdad? Entonces, ya se estaría emitiendo seguramente que hoy en el transcurso del día algún boletín pertinente. Pero eso no es algo que se ve, ¿verdad? ¿Solamente se analiza, podríamos decir, en cuanto a lo que es el ambiente en general? Claro, es estimar nada más que puede ocurrir, ¿verdad? En cuanto a análisis, no se puede, o sea, un análisis así como tal, como cuando se hace un pronóstico, no se puede prever eso, pero, como te mencioné, se puede estimar que pueda ocurrir. Muchísimas gracias, Anaísa. Entonces, Diego, Leti, el reporte de lo que se viene para este fin de semana, a partir de mañana ya, de las tan necesarias lluvias que podrían caer aquí en la zona de Asunción, también el departamento central y todo el país. Esperemos realmente que sea así, así se aplaca también un poco el calor, el ambiente tóxico que tenemos actualmente y, obviamente, los incendios que estamos teniendo en la zona chaqueña del país, que esperemos también que las precipitaciones puedan llegar a esa zona de la región occidental.